Música Que tal amigos de Mundo Joven, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Nosotros contentos de estar aquí nuevamente con todos ustedes, hola Dani, ¿cómo estás? José, yo estoy súper contenta de estar como siempre cada ocho días con ustedes Porque siempre traemos como cosas muy chéveres porque lo hacemos con todo el amor del mundo Y especialmente hoy van a ver cosas súper divertidas La verdad sí, oiga, les cuento que tenemos cosas súper interesantes Bueno, yo les voy a contar más o menos cómo que tenemos Les cuento que tenemos un reportaje de Cultura General que vamos a estar hablando sobre las tecnologías Pues Dani, de caso, ah no, ahorita te hago más bien la pregunta Más adelante, te hago la pregunta ¿Por qué se llama? Si yo ustedes como que no, 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 no Bueno, bueno, tenemos ese de sobre la tecnología También tenemos un plan súper chévere, súper divertido La verdad es algo muy entretenido, sí Y aparte de esto también tenemos una invitación para todos los jóvenes del municipio Que a veces les da pena ir al hospital y que dicen No, yo cómo voy a preguntar esto, qué horror Entonces la invitación es para que precisamente eso, como para que vayan quitando la pena Pero eso es al final del programa Así es, entonces Dani, vamos a ver nuestro reportaje de Cultura General sobre la tecnología ¿Qué tal amigos de Mundo Joven? Hoy me encuentro por acá en el parque principal Haciendo unas preguntas sobre la tecnología Y viendo qué piensan algunas personas La tecnología está cambiando la forma en que nos comunicamos Sí ¿Por qué? Porque antes nos comunicábamos con palabras, ahora nos comunicamos con celulares Obviamente ¿Y por qué? Porque ya no nos comunicamos hablando personalmente, sino por estos medios tecnológicos Sí ¿Por qué? Porque antes era como digamos cartas, la gente era más unida Y después ya desde que estaban los móviles, celulares y todo eso Toda la gente se empezó como a dispersar Ya en vez de cartas ya son un mensaje de texto por redes sociales, todo eso Y además ya con tu familia no es como digamos san unida que compartes tanto Sino que te mantienes más, un poquito más alejado de la sociedad ¿Y crees que eso es algo bueno o malo? Algo bueno Aunque también tiene sus cosas malas, pero en su mayoría son buenas todas No sé, pues cada uno tiene como su concepto, su forma diferente de ver la tecnología Para mí es un buen medio pues de comunicarnos, de enterarnos de todas las noticias y todo Pero para otros hay que pues no les gusta o les parece algo muy horrible ¿Qué crees que en 10 años podría pasar con la tecnología? No, no pues que va a seguir igual, de pronto sacar cosas nuevas Pero pues no, yo creo que no avancé ahí hasta ese punto, pues creo yo Pues lo que pienso yo, va a haber más desempleo porque entre más cosas, o sea entre más días Más inventan cosas en forma de trabajo más fácil, pero va a desemplear mucha gente Nos volveremos como Robocops, o Transformers creo yo ¿Y por qué? Pues no sé, según como está avanzando la tecnología, ahora hay como más métodos en el que nos podemos comunicar La ciencia está cambiando, está evolucionando más Pues creo que si ahora estamos tan pegados a eso, nos vamos a convertir en eso Lo necesitábamos y para hacer tareas, alguna cosa Por ejemplo, fenómenos que no pasan aquí en Colombia, no las sé buscar por internet y el internet o no le ayuda a todo eso ¿Saben qué es un nativo digital? ¿Un qué? Un nativo digital No Nativo digital no, la verdad no ¿Alguna idea, nativo, pues? ¿Otivo o nativo? Nativo Ah, nativo, digital Pues, un indio no ¿A qué te suena nativo? A nacionalidad Ciudad, su lugar, donde nació, así Ajá, ¿y digital? Eh, algo virtual, computación, así, todo eso ¿O sea qué? Mmm, me corchó, no sé Bueno, un nativo digital es una persona en la cual crece, pues, como en la era de la tecnología y se cría en ella Pues, sí, sí ¿Desde que nació en la tecnología? Sí Tendencia es algo moda para internet, entonces, sí, no le veo gran cosa Voy a decir algo, a mí se me perdió el celular Y en este momento estoy súper feliz porque no estoy pegada, pues, que las redes sociales, que todo eso, no Uno como comparte más con la gente, con la familia No es como tan necesario estar pegada a eso Y un saludo para mi abuelita, Yolanda Yo tengo un saludo a todos los parceros, si me están viendo, y a mi abuelo y a mi abuela A los y a mis amigos, a todos los que me conocen Hola, no sé Compartan más con su familia y todo eso Deben a un lado sus redes sociales y sí, compartan con su familia XT Y la palabra redes sociales, ¿para ti qué significa eso? Significa, no sé cómo explicaré bien, pero sí, sí No, redes sociales, como para no hablar con los familiares, amigos Para comunicarte Eso Bueno, amigos, diferentes puntos de vista fueron los que vimos aquí Y, pues, bastantes personas utilizan las redes sociales Yo creo, pues, que casi como todo el mundo Hay muchas partes en las que tú ves, pues, como personas así, influencer y todo eso Y tú te quieres igualar con ellas Mi mensaje es que vivas tu vida Hagas lo que te haga feliz a ti Y, pues, puedes admirar personas Pero trata de no convertirte en una de ellas Como viviendo la vida de otra persona Listo, amigos del Mundo Joven Esto fue todo por hoy Nos vemos en una próxima Chao Bueno, chicos, como vieron el tema de la tecnología es bastante interesante, bastante curiosa y muy extensa Entonces me pareció bastante chévere este reportaje y como ver que tanto conocen los jóvenes sobre eso Bueno, Dani, a ver si aprendiste algo de este reportaje Ay, no ¿Sabes qué es un nativo digital? Bueno, tengo entendido que un nativo digital es alguien que nació con la tecnología Día como a los bebés que desde chiquitos ya son pegados de una tabla de días ¿Es un tipo de personas? No Sí Sí Es un tipo de personas son nativos... ¿Cómo es? Es un... Son nativos digitales Bueno, sí Nada, a ver Le puso atención al reportaje que es lo importante Espero que ustedes también le hayan puesto mucha atención Y se hayan divertido mucho Y hayan aprendido algo sobre esto Pues, en lo personal yo no sabía hasta que vi este reportaje Que como que existía algo para llamar a estas clases de personas Sí, José, pero entonces continuando con el programa ¿Qué tal si vamos a nuestro siguiente reportaje? Que fue sobre un plan que hicimos y la pasamos genial Yo adoro como la montaña ir a lugares así Donde no se escuche el ruido, donde no haya tanta contaminación Y lo disfruté bastante La verdad yo también pasé lo mal de bueno Pues, aunque en cámara yo no salí Porque yo era el que estaba ahí realizando las tomas Pero la verdad también la pasé súper increíble Y no, muy bueno, muy bueno este plan Ajá, y también fuimos con otros jóvenes Entonces, para que ustedes vean cómo la pasamos Y dónde es este lugar tan chévere Vamos a ver el reportaje Tell me why I'm falling Oh, 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 oh No, no, no guys I'm falling Oh, oh, like, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!